Hoy es algo que estamos trabajando ya hace varios meses, proyecto que personalmente me tiene muy comprometido y muy entusiasmado y es el anuncio de que llegamos a la categoría máxima de ser socios de negocios de Microsoft. Esa categoría se llama Large App and Re-Seller, quiere decir que estamos habilitados para la provisión de licenciamientos y soluciones en grandes volúmenes y de cuentas de gran parte. Eso no quita que redoblamos el esfuerzo en todo lo que es la atención del mercado corporativo y lo que es el mercado de las pequeñas y medianas empresas dentro del mercado argentino. Al contrario, es como que tenemos ahora un doble foco, entonces continuamos con las pequeñas y medianas y las corporativas y estamos entrando en esta nueva categoría. Para hacer el aprovisionamiento de lo que es mercado corporativo y pequeñas y medianas empresas, esa categoría se llama PAR, es un Value Ad Re-Seller y hoy, si lo medimos por volúmenes de venta, somos el número uno para Microsoft en Argentina. Para dividir mi speech en varias partes, primero quería hacer un pequeño mini reporte de lo que pasó en ISO Softline desde octubre cuando tuvimos el evento de lanzamiento y también la conferencia de prensa en la cual varios de ustedes estuvieron. La verdad es que hemos cumplido con muchas promesas y ya somos empresas con un crecimiento importante, con un área de servicios que también está en crecimiento, con personas de calidad, con... Ahora, a partir de ahora, tenemos el estatus máximo del partner de Microsoft y la idea es que ir y seguir creciendo, no solamente en Argentina, pero también en la región. A partir de esa fecha, a nivel de América Latina, hemos abierto otro sucursal más, que está en Lima, Perú, así que ahora estamos en Venezuela, Colombia, Argentina y Perú. Y es una región que a nosotros, hablando de a nivel internacional, aparte de Rusia, nos va mejor. Es la región de las inversiones principales para los cinco años que vienen. Y esto se explica por dos razones principales. La primera razón es que, como podemos estar viendo últimamente, la situación económica en el mundo no es tan estable como lo creímos y América Latina se está transformando, ya se transformó en una región, puede ser que una de las regiones más estables en ese sentido. Y eso implica dos cosas. Primero, que es una región muy interesante para las inversiones, donde tú puedes prever los riesgos y conociendo bien el mercado y aprovechando los mejores recursos del mercado que creo que tenemos en nuestro equipo de Softline, se pueden lograr grandes cosas. Por otro lado, es una región estable de punto de vista económico con las empresas que están dispuestas a crecer, las empresas argentinas, pero capaz sin tanta experiencia y también se implica en el área de tecnología. Y en este momento también queremos aprovechar para ser la empresa que puede proveer las soluciones de informática de última generación, en las cuales somos expertos a esas empresas para ayudar al crecimiento del país también. Hablando de eso, Argentina se está, dentro de la región Latam, que nos está volviendo para nosotros como un país principal por los resultados que estamos teniendo y por el potencial y estabilidad del mercado que vemos acá. Y ya está casi decidido el hecho de que a partir del año que viene acá vamos a instalar como oficialmente una especie de potros de Softline Latam y que implica que vamos a tener algunas cosas regionales para toda la región en Argentina. Por ejemplo, un co-center y otras cosas especializadas. Lo hemos decidido por la calidad de recursos humanos que estamos viendo acá. Más que nada hablando de los jóvenes profesionales que forman un par de significativos de nuestro equipo porque aparte de los certificativos de alto nivel que hacen todo el trabajo principal, el grueso del grupo son jóvenes, son gente joven con ganas, con garra, con, no sé, deseando lograr muchas cosas. Eso nos gusta y queremos aprovechar. Y esto se explica por un lado por la estabilidad que la región tiene, pero por el otro lado porque el atraso tecnológico que las empresas traían hace que hoy en día se estén reinvirtiendo para capturar la oportunidad de mercado que cada una de las empresas tiene de oportunidad con sus propias industrias y sus propios clientes. Para eso entendemos que tenemos una solución para dar. Nos hemos estado en los últimos años reestructurando y formándonos no solo internamente sino que con los canales de manera tal de poder capturar esa oportunidad de crecimiento para la industria tecnológica y para nuestros clientes. Entendemos que lo que los clientes nos dicen básicamente es necesitan saber tomar mejores decisiones y tener herramientas para tomar decisiones, comunicarse en forma más eficiente a menores costos, ser más específicos en la manera en la que abordan a sus mercados, entienden a sus clientes y para todo eso tenemos distintos paquetes de soluciones que probablemente ustedes ya la mayoría los conozcan como todo lo que es las comunicaciones unificadas por link, lo que tiene que ver con toda la suite de CRM, la Dynamics CRM, las soluciones de productividad tanto on-premise en escritorios como llevadas a la lube y en todo esto tener, digamos, otras empresas que se acercan y que vienen y redoblan la inversión en gente, en conocimientos, en capilaridad nos da la posibilidad de servir al mercado local de una manera mucho más eficiente, efectiva y con mejor satisfacción de los clientes y de los socios de negocios. Así que ese es un poco el objetivo y nuestra alegría de tenerlos finalmente acá y operando con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!